Y estas mujeres del taller Cuyin Paligüe son las encargadas de recolectar la materia prima. Esto sobre todo para los niños, que son personas adultas, es muy bueno porque esto es un... y le calienta la cuatita y es bueno para los que se hacen pichillos. Y es bueno también para un resfriado porque es muy escaso. Después de la recolección en su propia huerta o en los bosques nativos, viene el secado. Un proceso delicado para que las hierbas conserven todo su sabor y propiedades. Tenemos fuego, pero lo ponemos a como a 60, 50 grados. No podemos salivar y salir leña y que llegue y tenga un calor, porque tiene que tener una temperatura agradable para las hierbas. Ya en la fábrica se hace un concentrado con las hierbas. Se mezcla con agua de la cordillera de Nahuel Buta y sucralosa para endulzar. Todas nuestras aguas tienen dos hierbas. La primera es la que viene a dar el aroma, el sabor del producto. Y la segunda es la que aporta la parte medicinal. Esto es boldo, que es lo que nosotros le compramos a nuestra proveedora del taller laboral de Cuyinpa Ligüe. Y esta es la limpia plata. La mezcla de cuánto lleva de cada cosa es un secreto. Sí, ahí está el secreto, lo sabemos nosotros y es parte del secreto. Todo el proceso es artesanal. Aquí mismo se embotella y se etiqueta. Llevan un año y medio en el mercado y aunque les ha costado partir, ya tienen una clientela fiel. Hemos tenido experiencias de consumidores amigos, ya que han avalado que los productos sí son saludables. Desde un amigo que tomó por un mes, en este caso el poleo con quintal de maqui, que reduce el colesterol. Y me llama al mes siguiente y me dice, Claudio, oye, tus bebidas funcionan. Y si bien no hemos podido comprobar sus efectos curativos, sí, lo ricas y refrescantes que son. Son ricas y que no tienen nada que invitarles. De verdad. ¿Cierto? Partieron solos y sin apoyo, postularon a varios concursos de innovación, pero les dijeron que su proyecto no era viable. El tiempo ha demostrado lo contrario. Las aguas machitún se venden en pequeños supermercados, en tiendas gourmet, el Centro Cultural de la Moneda, también algunos restaurantes de Santiago y Concepción, incluso en una tienda de productos chilenos en Nueva York. Pero, cómo no, también en este restaurante de Cañete, donde pueden acompañar a ricos platos creados con productos típicos de la cocina mapuche. Bueno, aquí adentro se ha tratado de recrear cómo era la vida de los antiguos conquistadores. Está, por ejemplo, un horno, el pozo y esto, que es una huerta, donde, entre otras cosas, se cultivaban también hierbas, que son las mismas que han dado vida a estas aguas machitún. Hoy estas aguitas están presentes en algunas tiendas gourmet y hoteles, pero sus creadores esperan pronto poder masificarlas. ¡Gracias!